Rango Humilde Plus Como olvidarnos de los Rango Humilde Premium Ángel Marín, Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, Novelas Ligeras FV, Humo Negro, Gaviel 05, Ceylon Locuendo, Ricardo, Sebastián Mendoza, y Ezequiel Ángel, son unos grandes bros No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González Nuestros Rango Presidencial Bienvenidos a la Elite, Bestias Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético Bienvenido a bordo, camarada Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno Que tengan un increíble día Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo Y sin más que decir que siga el fic Capítulo 4 Su piel caucasica estaba bronceada y exudaba un aura fuerte e imponente con su constitución musculosa El comandante Brandt está descansando hoy, así que hoy me haré cargo y los guiaré en el entrenamiento de combate Mi nombre es Joseph Kingsley, pueden llamarme instructor Joseph Dijo el oficial sustituto en voz alta Comprendido Los nuevos reclutas respondieron al unísono Por cierto, el destacado soldado recién llegado de ayer está entre ustedes, ¿verdad? Preguntó el instructor Joseph con cierta curiosidad Y todos los nuevos reclutas volvieron su mirada hacia Kyle desde la segunda fila Steve parecía un poco nervioso mientras vigilaba a su amigo Soldado Kyle, da un paso adelante Ordenó el instructor Joseph, y Kyle salió de la formación Eres bastante sorprendente Tu puntería con la pistola ayer fue realmente notable El instructor Joseph elogió a mitad de camino antes de cambiar de tono Pero ser un francotirador por sí solo está muy lejos de ser un excelente soldado estadounidense Si un enemigo se acerca a ti, puede derribarte en menos de una ronda Parece que está aquí para reprimir mi arrogancia Kyle se burló silenciosamente de sí mismo Pero su expresión permaneció humilde cuando preguntó ¿Puede el instructor Joseph permitirme experimentarlo personalmente? Una provocación flagrante Los nuevos reclutas detrás de Kyle sintieron un escalofrío en la espalda cuando escucharon las palabras de Kyle Instructor Joseph se detuvo por un momento y sintió una ira oculta en su corazón No es de extrañar que el comandante Brandt estuviera tan frustrado que necesitará un descanso Este nuevo recluta es bastante audaz El instructor Joseph sonrió en lugar de enojarse y dijo alegremente Muy bien, te dejaré presenciar de qué se trata el combate cuerpo a cuerpo ¿Qué pasa si accidentalmente te lastimo, instructor? ¿Qué debería hacer entonces? Kyle preguntó con una expresión de preocupación en su rostro Te autorizo a defenderte libremente Es una orden El instructor Joseph agitó la mano, indicándole a Kyle que diera el primer paso En ese caso, no me contendré, señor Tan pronto como las palabras cayeron, Kyle se movió A los pocos pasos, acortó la distancia entre ellos y entró en el campo de tiro para el combate cuerpo a cuerpo Apretó los puños y tomó medidas con habilidades de combate de boxeo militar precisas y eficientes Combate de boxeo Domina técnicas prácticas de boxeo militar, centrándote en el combate cuerpo a cuerpo Tarjeta de habilidad verde Un conocedor puede saber si es real o no con una sola acción El instructor Joseph no esperaba que Kyle dominara perfectamente el combate de boxeo militar Solo pudo defenderse apresuradamente, pero terminó en desventaja, siendo reprimido y golpeado A Kyle no le importaba el rango del oficial ni ningún movimiento llamativo Ejecutó sin problemas las técnicas de combate del boxeo militar, atacando perfectamente al instructor Joseph Como si fuera un saco de boxeo durante el entrenamiento Esto es embarazoso La expresión del rostro del instructor Joseph cambió ligeramente cuando sintió que las miradas de los nuevos reclutas habían cambiado Dado que ambos poseían la maestría en combate de boxeo militar, los golpes de Kyle fueron en su mayoría rechazados, pero en la superficie, parecía como si Kyle lo estuviera dominando ¿Ya terminaste? Simplemente dominar el combate de boxeo militar no será suficiente para luchar contra mi El instructor Joseph cambió sus tácticas, usando una combinación de golpes y patadas, mientras comenzaba a dominar a Kyle Así que este tipo adquirió algunas habilidades Kyle jadeó pesadamente mientras pensaba en silencio en su corazón, resistió los ataques del oponente y al mismo tiempo desvió su atención hacia la tarjeta de habilidad del instructor Joseph Dominio del combate de boxeo militar Maestría en combate de resistencia Maestría en combate de contraataque Verdadera aptitud física Había cuatro tarjetas verdes dedicadas exclusivamente al entrenamiento físico y entre ellas, una era una tarjeta verde rara No es de extrañar que hayas podido contrarrestar mis ataques tan rápido incluso cuando estabas en desventaja Los ojos de Kyle se iluminaron al pensar en esto después de ver las cartas Y se concentró en extraer las cartas del cuerpo del instructor Para extraer una tarjeta de habilidad verde, debía estar a un metro de la proximidad del objetivo y permanecer allí continuamente durante tres minutos Este era el verdadero propósito de Kyle al desafiar al instructor No había mejor razón para la proximidad que el combate Kyle estaba en desventaja pero continuó resistiendo ferozmente El instructor Joseph no pudo derribarlo y tenía la intención de detenerse Pero tan pronto como su cuerpo se relajó, Kyle inmediatamente se enfrentó a él nuevamente, utilizando combate de boxeo militar Soldado, ¿de verdad quieres obligarme a herirte? El instructor Joseph apretó los dientes, pero Kyle parecía ganar más fuerza con cada momento que pasaba Continuó participando sin descanso Después de tres minutos, la extracción de maestría en combate de contraataque Tuvo éxito Kyle sintió un poder cálido circulando por todo su cuerpo, mejorando sus habilidades físicas Al mismo tiempo, parecía haber dominado las técnicas de combate de contraataque como si las hubiera estado practicando durante más de una década ¡Cáete, carajo! El instructor Joseph intensificó sus golpes mientras maldecía silenciosamente en su corazón Tenía la intención de derribar a Kyle, pero Kyle de repente enlazó sus manos y entrelazó sus brazos, comenzando a contraatacar Combate de contraataque Boxeo militar Kyle, quien obtuvo las habilidades de cartas amplificadas, estaba cerrando la brecha entre sus fuerzas Permitiendo que la batalla originalmente cercana a su fin continuara y se extendiera más Joseph, el instructor y Kyle se involucraron en una feroz batalla Ninguno de los dos pudo derrotar al otro en medio del polvo volador Ambos parecían maestros de pelea en este momento Los nuevos reclutas al margen observaron con asombro como el intenso combate cuerpo a cuerpo atraía a más tropas de los campos de entrenamiento Pronto, se formó un círculo dentro de un círculo o alrededor de los dos combatientes ¿Qué está pasando allá? El agente Carter, que pasaba por allí, vio la escena y con curiosidad le preguntó a un oficial cercano que se acercó corriendo El oficial se encogió de hombros impotente y respondió Un nuevo recluta está entrenando en un combate cuerpo a cuerpo con Joseph ¿Joseph? exclamó Carter, separando ligeramente sus sensuales labios por la sorpresa Sí, Joseph, el instructor de entrenamiento especializado para combate cuerpo a cuerpo El oficial suspiró No sé cómo lo logró ese nuevo recluta, pero se mantuvo firme frente a Joseph durante casi 10 minutos ¿Cómo se llama ese nuevo recluta? Carter abrió el documento que tenía en la mano mientras hablaba Kyle Soldado Kyle La extracción de la tarjeta se realizó correctamente Verdadera aptitud física Mantiene un físico robusto, haciendo al individuo más saludable que una persona promedio Mejorando la resistencia y la fuerza física Tarjeta de habilidad verde poco común Funcionó Kyle jadeó mientras el sudor empapaba su unifieme Había obtenido la tarjeta de habilidad física final Aunque el poder que claramente mejoraba su fuerza física surgió a través de su cuerpo, el dolor y la fatiga estaban profundamente arraigados Con un empujón de sus piernas, Kyle saltó hacia atrás como un soldado en retirada, mientras Joseph, el instructor, continuaba persiguiéndolo con un gruñido bajo Kyle de repente levantó las manos y dijo Está bien, me rindo Se me acabó el jugo No puedo continuar MMM Joseph, también jadeando pesadamente pero detuvo su puño justo frente a la nariz de Kyle en el último momento Con su barba erizada, dijo ¿Qué pasa? ¿No puedes seguir? Debo admitir, señor, que es más fuerte en términos de potencia, velocidad y habilidades de lucha Lo admito Si no fuera por ti, habría perdido mis brazos y piernas hace mucho tiempo Kyle se sentó en el suelo y comenzó a halagar a Joseph sin dudarlo Mocoso Joseph maldijo en su mente antes de sentarse tan bien cansado en el suelo sin importarle cuántas personas estaban mirando Al principio, fui suave contigo, pero luego luché contigo en serio Debo decir, soldado, que su talento para el combate es el mejor que he visto en mis 20 años de servicio militar Eres un monstruo absoluto Durante los 12 minutos de su batalla, Joseph, el instructor, sintió como si Kyle lo estuviera estudiando Mejorando rápidamente sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo Fue realmente asombroso Fue una gran pelea Entrenemos de nuevo cuando tengamos la oportunidad Joseph, el instructor, dijo con una sonrisa en su rostro Realmente le gustaba un soldado que pudiera adquirir rápidamente habilidades de lucha Ningún problema Kyle la sintió con confianza Además de las 3 cartas físicas que había extraído antes, Joseph, el instructor, todavía tenía varias otras cartas de habilidad verdes Ustedes soldados Joseph enarcó una ceja, escudrinó los alrededores y gritó ¿Qué están mirando todos? ¿No tienes entrenamiento que hacer? ¿También quieres entrenar conmigo uno a uno? Definitivamente no estamos al nivel de Kyle, y mucho menos al tuyo Los reclutas observadores no se atrevieron a responder y rápidamente se dispersaron como una colmena perturbada Mientras maldecían a este duro demoníaco en sus corazones Capítulo 5 El proyecto supersoldado En la oficina subterránea de la máxima autoridad de la base de entrenamiento Perfil personal de Kyle Doffer Hombre, 22 años, altura 178 centímetros, peso 68 kilogramos Nacido en 1921, en su casa ubicada en 199 Semist Street, Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos Estado familiar actual Soltero Ambos padres eran soldados estadounidenses que sacrificaron sus vidas en la guerra secreta de 1935 Y fueron reconocidos póstumamente como mártires Se sometió a un examen físico y fue seleccionado como nuevo recluta para el grupo de supersoldados Durante el reclutamiento de la exposición mundial de este año El primer día de entrenamiento para nuevos reclutas Compitió en puntería con el comandante Brandt y ganó de manera convincente Gracias a sus excepcionales habilidades para disparar con pistola En el segundo día de entrenamiento de nuevos reclutas Participó en un entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo con el comandante Joseph Y fue derrotado debido al agotamiento físico Sin embargo, tres días después, los dos tuvieron una revancha Y Kyle salió victorioso mostrando un gran progreso En el tercer día de entrenamiento para nuevos reclutas El agente Carter sugirió incluirlo como la mejor opción para el programa supersoldado El comandante Brandt sugirió incluirlo como la mejor opción para el programa de supersoldado El comandante Joseph sugirió incluirlo como la mejor opción para el programa de supersoldado En la parte inferior del perfil de Kyle Había firmas de los tres responsables de la selección y evaluación del programa de supersoldados No esperaba que en apenas seis días del proceso de evaluación y selección Tuviéramos más de tres oficiales recomendando al mismo soldado Dijo un imponente hombre de mediana edad Que vestía uniforme de general y contaba con un rango de cuatro estrellas Mientras dejaba el expediente en su mano Lo que indica su extraordinario estatus Para ser honesto, no me gusta mucho ese soldado, Kyle El comandante Brandt dijo con una expresión desdeñosa en su rostro antes de suspirar Pero tengo que admitir que posee todos los talentos y habilidades de un soldado El comandante Joseph asintió con la cabeza y dijo con emoción Si, en solo cinco o seis días de entrenamiento Ha demostrado cualidades que rivalizan con los soldados de las fuerzas especiales de primer nivel General Chester, si no fuera por su recordatorio de que el suero del supersoldado Aún no se ha sometido al experimento final Habría pensado que Kyle era producto de un experimento secreto Un verdadero supersoldado Si el suero del supersoldado resulta eficaz en él Puede que sea el soldado más versátil y perfecto jamás creado No solo en los Estados Unidos sino en todo el mundo La agente Carter ofreció su opinión con frialdad Si, sería el soldado perfecto No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo Afirmó el comandante Joseph Después de que los tres individuos en la oficina subterránea terminaron de hablar La mirada del general Chester se posó en un científico anciano que llevaba gafas Él preguntó Doctora Abraham Erskine, ¿qué opinas? Después de todo, el suero del supersoldado es tu creación Y deberías haber participado en la selección del primer sujeto de prueba En cuanto a Kyle, es realmente excepcional en términos de fuerza física Y una fuerza de voluntad asombrosa El doctor Abraham respondió lentamente Finalmente, se armó de valor y expresó sus pensamientos Pero creo que Steve sería más adecuado Su determinación y sentido de la justicia son cualidades esenciales de un soldado perfecto Steve era originalmente su candidato favorito para el programa de supersoldado Pero la repentina aparición de Kyle fue demasiado sobresaliente Y eclipsó toda la base de entrenamiento de nuevos reclutas 3 a 1, entonces El general Chester tamborileó con los dedos sobre el escritorio Y se volvió hacia el último hombre en la sala Howard Stark, como estratega científico responsable del programa de supersoldado Tienes algo que decir Howard, vestido con un traje de caballero Se encogió de hombros y sonrió Yo solo soy responsable del proyecto científico estratégico La selección de soldados es tu trabajo y no tengo objeciones a quien elijas El general Chester reflexionó por un momento y dijo Muy bien, que alguien se acerque a Kyle y le permita aprender sobre el programa de supersoldado Ver que piensa y si está dispuesto a someterse a ese procedimiento Iré El agente Carter, que había estado en silencio, habló de repente Muy bien, vete El general Chester asintió solemnemente y dijo Mañana, prepárense para el experimento final de los supersoldados En el dormitorio militar para nuevos reclutas Kyle acababa de terminar de ducharse Su corto cabello rubio todavía goteaba agua mientras estaba sin camisa frente al espejo Vestido solo con un par de pantalones cortos Con sus rasgos faciales finamente cincelados y su belleza bañada por el sol Su característica más destacada era su físico fuerte y musculoso Con abdominales que se parecían a los de un culturista entrenado Un cuerpo que supera a cualquier individuo común y corriente en habilidades físicas ¿Es este el resultado de 10 cartas de habilidad física verdes? Kyle miró su reflejo en el espejo con gran satisfacción en su rostro Estaba seguro de haber superado a los soldados de las fuerzas especiales en términos de fuerza, velocidad y físico Además, no había tenido un momento de ocio en estos pocos días Además de las cartas de habilidad de habilidades físicas Había dibujado impecablemente numerosas cartas de habilidad blancas y verdes de diversas habilidades profesionales Actualmente, había acumulado la asombrosa cantidad de 36 cartas de habilidad verdes Y la cantidad de cartas de habilidad blancas excedía a las 400 Esto era lo que la gente llamaba genio y habilidad total, nada menos Ha pasado casi una semana desde su renacimiento en este universo y Según el avance de la película del Capitán América El experimento del super soldado debería haber comenzado Kyle estaba contemplando esto cuando escuchó un fuerte ruido y la puerta del dormitorio se abrió ¿Steve? Kyle salió del baño confundido, pero cuando vio a una hermosa mujer entrando al dormitorio Su expresión se volvió de sorpresa ¿Agente Carter? ¿Estás perdido? Estos son los nuevos reclutas Dormitorio De hecho, fue la agente Carter quien entró al dormitorio Su figura madura acentuada por la habitual vestimenta militar Sosteniendo documentos en una mano y caminando con pasos limpios y precisos Mientras se detenía en el pasillo del dormitorio No, no me perdí Vine aquí específicamente para encontrarte El agente Carter enarcó levemente una ceja y preguntó fríamente ¿No debería ser este el momento de los reclutas? ¿Entrenamiento colectivo? ¿Por qué te duchas en el dormitorio? Jaja, es solo un pequeño privilegio romper el récord individual de la base de entrenamiento Kyle se rió entre dientes, sin apresurarse a ponerse la camisa En cambio, se puso una toalla sobre los hombros para cubrir las partes importantes mientras hablaba No tengo mucho que ofrecer como anfitrión, pero tenga paciencia, agente Carter Simplemente busca un lugar para sentarte La agente Carter mantuvo su comportamiento sereno mientras inspeccionaba el dormitorio y no encontró sillas Al final, optó por sentarse en el borde de una cama Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me buscas? Kyle tampoco fue educado Usó la toalla para secarse el cabello húmedo y se inclinó hacia el otro lado de la cama donde estaba sentado el agente Carter La cama individual dejaba menos de un metro de espacio entre ambas ¿Por qué estás sentado tan cerca? El agente Carter lo miró con frialdad En respuesta, Kyle se encogió de hombros y dijo Esta es mi cama, así que es normal que me siente en ella Agente Carter Punto 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 No esperaba terminar accidentalmente sentada en la cama de Kyle Kyle mantuvo una sonrisa Tenía una razón para sentarse tan cerca Después de todo, el agente Carter tenía casi 10 cartas de habilidad verde, que él no poseía Entablar una conversación con una hermosa mujer mientras sacaba cartas casualmente fue mucho más divertido que los últimos días Permítanme ir directo al grano ¿Cuánto sabes sobre el programa Super Soldado? La agente Carter juntó las piernas y preguntó ¿Super Soldado? El rostro de Kyle mostró una expresión de sorpresa cuando respondió Solo sé que nosotros, como nuevos reclutas, fuimos seleccionados inicialmente para el programa Super Soldado El resto no lo conozco muy bien Déjame explicártelos El programa Super Soldado fue desarrollado por el Dr. Abraham Se trata de inyectar un medicamento en suero en el cuerpo humano, que estimula la vitalidad celular y transforma el físico humano de adentro hacia afuera En teoría, puede mejorar todos los aspectos de la condición física de una persona al menos tres veces Crea una capacidad de combate sobrehumana mucho más allá de la de un soldado común El agente Carter explicó El oficial de entrenamiento ya debería haberles dicho a los nuevos reclutas que dentro de esta semana se elegirá al primer participante para el experimento del Super Soldado Lo sé Kyle asintió, pero parecía algo distraído Él sonrió y preguntó Entonces, ¿me has elegido? Aún no hemos tomado la decisión final Solo estoy aquí para preguntar sobre su disposición Dijo la agente Carter, su mirada pasando brevemente por los músculos abdominales bien definidos que Kyle expuso antes de desviar rápidamente la mirada ¿El experimento del Super Soldado? Murmuró Kyle, apoyando la barbilla en la palma de la mano mientras reflexionaba En la película, Steve fue elegido como el primer sujeto de prueba para el experimento del Super Soldado y obtuvo el físico humano más perfecto, convirtiéndose en el Capitán América Sin embargo, en el momento del éxito de Steve, un espía de Hydra se apoderó del suero del Super Soldado El suero finalmente fue destruido, el médico fue asesinado y se perdió la capacidad de replicar al Super Soldado Ahora, debido a su destacada actuación, ¿podría reemplazar a Steve como el primer sujeto de prueba para el experimento del Super Soldado? Entrecerrando los ojos, Kyle miró al agente Carter que estaba cerca y tomó una decisión Él sonrió y dijo Lo siento, pero rechazo la oportunidad de ser el pionero de este programa de Super Soldado Capítulo 6 Rumbo al frente ¿Rechazar? En realidad se negó Al escuchar la sencilla respuesta de Kyle, el agente Carter quedó atónito Su rostro generalmente frío y sereno mostró una expresión desconcertada cuando le preguntó ¿Por qué? Esto es lo que sueña todo recluta en la base de entrenamiento Kyle sonrió y lentamente levantó un dedo, hablando en tono relajado En primer lugar, después de todo, se trata de un experimento y no puedo ignorar la posibilidad de fracaso Aunque las posibilidades de fracaso son muy bajas Y creo en mí mismo Creo que incluso sin el suero Super Soldado puedo convertirme en un soldado destacado Kyle levantó significativamente un segundo dedo En segundo lugar y más importante ¿Qué es? Preguntó el agente Carter, desconcertado Era la primera vez que sentía una curiosidad tan fuerte Aunque rechace la oportunidad de ser el primer Super Soldado, puedo recomendar a alguien Steve Tiene un potencial que no es inferior al mío Espero que lo consideren en serio Kyle concluyó de esta manera Al salir del dormitorio militar, el agente Carter todavía estaba en un estado de confusión En su opinión, Kyle perdió la oportunidad de convertirse en el primer Super Soldado y se la pasó a Steve No podía decidir si su decisión fue una tontería o una muestra de lealtad Pero esto significa que la selección del candidato a Super Soldado para mañana está casi finalizada La agente Carter firmó mientras se alejaba El propio Kyle cedió el primer asiento, por lo que sería Steve, la segunda persona elegida Dentro del dormitorio militar, Kyle estaba examinando la tarjeta de habilidad verde que acababa de extraer del agente Carter Cuando la puerta se abrió de repente con un golpe y una figura delgada entró corriendo Steve, ¿Qué haces aquí y por qué tienes tanta prisa? Kyle ni siquiera levantó la cabeza mientras hablaba sabiendo que era Steve quien había regresado Kyle, ¿Por qué? Steve corrió hacia la cama, su rostro se llenó de una expresión de incredulidad mientras preguntaba en voz alta ¿Por qué dejaste la oportunidad de convertirte en un Super Soldado para mí? Oh, ¿Entonces ya lo sabes? Kyle respondió con una sonrisa Doctor Abraham vino a verme y me dijo Steve respondió con la misma expresión de incredulidad en su rostro En ese caso, mañana dejarás el dormitorio y te dirigirás al laboratorio secreto Kyle adivinó como si supiera algo antes de sonreír y decir ¿No es genial? Esta es una oportunidad única en la vida Si te conviertes en un Super Soldado, tu vida se transformará completamente Para mí, por supuesto, es un sueño hecho realidad, pero también necesitas esta oportunidad Steve dijo con cierta dificultad en su tono Si realmente quieres saber por qué negué esto, solo puedo decirte que esta oportunidad es más importante para ti Kyle respondió suavemente Tomó esta decisión después de una cuidadosa consideración Con la capacidad de extraer cartas de habilidad de otras personas Podía extraer de forma segura y rápida las habilidades de otros Sin arriesgar su vida en el experimento del Super Soldado Aunque Steve tuvo éxito como protagonista de la película del Capitán América No había garantía de que el suero del Super Soldado fuera perfecto para los demás Incluso si lo lograra, había una cierta probabilidad de que tuviera esa apariencia grotesca de Red Skull Además, si no existiera el Capitán América La trama principal de Marvel probablemente saldría mal Algo que Kyle no quería ver Si quieres agradecerme, esfuérzate por completar el experimento del Super Soldado por mí No me decepcionéis Kyle sonrió mientras palmeaba sinceramente el hombro de Steve Hermano, ve y lucha para volverte más fuerte Luego regresa y déjame extraer tus habilidades Piense en ello como una inversión rentable No hay nada más Kyle, tú Steve, sin saber toda la verdad, tenía lágrimas en los ojos que provocaron escalofríos por la columna de Kyle Casi lo tira de la cama a patadas A la mañana siguiente, Steve empacó sus pertenencias y abandonó en secreto la base de entrenamiento Ninguno de los reclutas sabía a dónde se dirigía, excepto Kyle El programa Super Soldado estaba oficialmente en marcha en una base subterránea oculta Pasó otro día El comandante Brand reunió a todos los nuevos reclutas en la base de entrenamiento y anunció la terminación del proyecto Super Soldado, provocando un gran revuelo entre los reclutas Kyle sabía que todo avanzaba según la trayectoria normal de la historia de Marvel El primer héroe artificial con superpoderes en la historia de Marvel, el Capitán América, había surgido silenciosamente Dentro de la oficina del comandante Es una pena El doctor Abraham está muerto y ya no se puede producir el suero del Super Soldado Kyle, perdiste tu única oportunidad de convertirte en un Super Soldado El comandante Joseph expresó su arrepentimiento a Kyle y realmente sintió pena por él Esta es la elección de Dios Kyle suspiró en respuesta, pero internamente permaneció imperturbable Con la capacidad de extraer cartas, ¿quién dijo que no podía convertirse en un Super Soldado sin el suero de Super Soldado? Kyle hizo una solicitud Comandante Joseph, escuché que Steve tuvo éxito ¿Puedo ir a verlo? Me temo que no El comandante Joseph negó con la cabeza y explicó Steve se encuentra actualmente en la base secreta, recibiendo entrenamiento personal para adaptarse a sus nuevas habilidades El general Chester ha dado órdenes de que nadie le moleste ¿Entonces, cuándo terminará su entrenamiento? Preguntó Kyle con ansiedad Me temo que serán necesarios al menos varios meses El oficial Joseph respondió con sinceridad ¿Varios meses? Kyle frunció el ceño Esto era similar a una escena de una de las películas del Capitán América Excepto que no esperaba que el entrenamiento fuera completamente aislado Sin acceso a Steve, no podría extraer su tarjeta de habilidad Pasarán rápidamente varios meses Por cierto, el general Chester tiene nuevas instrucciones para usted, una nueva misión Dijo el oficial Joseph con una expresión seria en su rostro Soldado Kyle, debido a su desempeño sobresaliente durante el período de entrenamiento Será enviado como un recluta superior para participar en la misión con la 102 a división en el frente de la guerra Al frente El corazón de Kyle dio un vuelco cuando escuchó esto Esta repentina y significativa noticia superó su imaginación Kyle, estás a punto de enfrentarte a una guerra real No mueras tan fácilmente a manos del enemigo Dijo el oficial Joseph, colocando uniformes de combate, municiones de rifle y la información de la misión para las líneas del frente sobre el escritorio Sí, señor Kyle habló mientras tomaba los artículos, sintiéndose un poco abrumado Nunca esperó que lo enviaran al frente tan pronto para participar en la segunda guerra mundial Su plan era obtener la tarjeta de habilidad de supersoldado de Steve y luego enfrentar la guerra con una fuerte garantía Pero no esperaba que sucediera tan repentinamente Esto también fue una consecuencia del desempeño excepcional de Kyle durante estos días de entrenamiento Lo que lo llevó a su graduación temprana de la base de entrenamiento y su despliegue en el frente El oficial Joseph hizo un gesto de despedida con la mano Un avión vendrá a recogerte esta tarde Vuelve y prepárate Sí, señor Kyle asintió y salió de la oficina con los artículos en la mano Vuelve con vida, chico El oficial Joseph suspiró mientras observaba la figura de Kyle En una guerra a gran escala, por muy parentoso que fuera un soldado, había una alta probabilidad de muerte Al abrir la puerta, la cálida luz del sol bañó el rostro de Kyle, disipando la neblina en su corazón Relajó su agarre sobre el traje militar y sonrió con satisfacción Caminó recto con confianza Con su físico y habilidades actuales, él era la élite entre las élites Y combinado con el sistema de extracción de tarjetas, no había razón para que muriera en esta mera segunda guerra mundial Si tuviera que morir, sería bajo el del futuro Thanos Chasquido de dedos Kyle se animó mientras recuperaba el ánimo y avanzaba con pasos confiados Capítulo 7 Participar en la batalla y matar enemigos 1943, durante la segunda guerra mundial Liderados por el líder alemán Adolf Hitler El ejército dominado por el partido nazi lanzó una invasión a gran escala de Europa Como nuevo recluta, Kyle fue enviado directamente al 102 Regimiento de la Infantería de Marina Estacionado en el área de primera línea Por la tarde llegó a la base de entrenamiento un avión de transporte militar para recoger al nuevo personal Kyle llegó al área de primera línea alrededor de las 9 pm Justo cuando el avión de transporte llegó al campamento temporal del cuartel general de operaciones Entendió por qué lo enviaron aquí con urgencia Mirando hacia abajo desde el avión, vio una escena caótica en el campamento temporal Decenas de luces tenues y cálidas iluminaban las tiendas de campaña Y los suministros militares que estaban instalados al azar Los oficiales y soldados movían como hormigas en una sartén caliente Los locos nazis siguen avanzando desesperadamente Solicitando apoyo de munición adicional Que alguien me ayude a levantar la camilla médica ¿Dónde están los refuerzos? No ha llegado nadie desde atrás Todas las unidades, refuercen la zona de batalla No podemos dejar que avancen un paso más hacia territorio europeo El comandante gritaba por un megáfono Mientras los médicos llevaban continuamente en camillas a los soldados mutilados y heridos Que lloraban hasta las tiendas de campaña Los soldados ensangrentados llevaban municiones recién llegadas desde la retaguardia Subieron a vehículos militares embarrados y se internaron en la oscuridad en dirección a la zona de batalla El renombrado y disciplinado ejército estadounidense estaba ahora en desorden Soldado ¿Sois vosotros los nuevos refuerzos? Un oficial barbudo, empapado en sudor, se acercó a Kyle y lo agarró tan pronto como bajó del helicóptero militar Sí, el soldado Kyle infierd Kyle respondió rápidamente ¿Solo un nuevo recluta? No hay necesidad de informar Estamos cortos de personal Toma tu arma y ve directamente al campo de batalla Haremos la sesión informativa más tarde Dijo apresuradamente el oficial barbudo Tomando la mochila de Kyle y arrojándola cerca de la tienda militar Dándole la sensación de que lo estaban tratando como carne de cañón De hecho, como nuevo recluta sin experiencia en combate, su primera vez en un campo de batalla a gran escala se consideró esencialmente un viaje de ida Entiendo Kyle respiró hondo mientras hablaba Ya llevaba puesto su traje de batalla y su casco Con un rifle estadounidense en la mano, saltó a un vehículo militar utilizado para transportar suministros El vehículo militar con tracción en las cuatro ruedas ni siquiera se detuvo mientras iba y venía, transportando rápidamente suministros a la zona de batalla de primera línea Los dos axes de luz en la parte delantera del vehículo perforaron la oscuridad como palos Kyle agarró con fuerza el rifle estadounidense en su mano mientras los sonidos de los bombardeos se hacían cada vez más claros y los latidos de su corazón aumentaban a medida que la adrenalina subía por todo su cuerpo No parezco tener miedo Pero más bien vagamente emocionado Kyle murmuró para sí mismo al sentir el sentimiento en su corazón Había robado demasiadas cartas de habilidad, con más de una docena de cartas que mejoraron su fuerza de voluntad Bueno, cambiemos mi enfoque La mirada de Kyle se posó en los suministros en el compartimento trasero del vehículo Con un pensamiento, una serie de tarjetas de objetos densamente empaquetadas aparecieron en la superficie de las numerosas cajas Camilla médica Botiquín médico de emergencia Suministros militares de alimentos enlatados Granada de mano americana American rifle, término colectivo para rifles estadounidenses Caja de municiones para rifle de calibre medio Lo anterior eran todas numerosas tarjetas de objetos blancas, intercaladas con algunos elementos verdes, como granada altamente explosiva Rifle de francotirador de gran aumento Y lanzador de cohetes compacto Estas tarjetas de objetos son diferentes a las anteriores Todos están en un estado extraíble Ah, ya veo Los ojos de Kyle se iluminaron mientras murmuraba para sí mismo Los objetos privados en poder de otros no los puedo extraer yo Pero estos suministros, por el momento, se consideran sin propietario, por lo que puedo extraerlos libremente y convertirlos en tarjetas de objetos para llevarlas conmigo No hay nada de malo en aprovecharse de ellos Kyle inmediatamente comenzó a extraer artículos del vehículo, convirtiendo algunos de ellos en tarjetas de artículos para llevar con él Después de todo, estos suministros fueron transportados apresuradamente para el combate de primera línea y nadie se daría cuenta si hubiera menos suministros Sin embargo, inicialmente había pensado que extraer las tarjetas de objetos verdes tomaría al menos 3 minutos, al igual que las tarjetas de habilidad verdes Pero se sorprendió al descubrir que extraer objetos sin dueño solo tomaba 3 segundos 5 lanzacohetes, me quedo con 2 Cuando Kyle llegó al final de su extracción, dudó por un momento De repente, estalló una ráfaga de intensos disparos y después de que el conductor del vehículo militar dejó escapar un grito El vehículo se sacudió violentamente y se detuvo después de chocar con un obstáculo Emboscada Kyle reaccionó rápidamente e inmediatamente se puso en alerta máxima Se agachó en silencio, sosteniendo su arma y presionando contra la pared trasera del compartimiento del vehículo Con los oídos atentos para escuchar cualquier sonido afuera Toca, toca, toca Varios pares de pasos se acercaron rápidamente Kyle rápidamente se dio cuenta de que el enemigo no parecía tener la intención de destruir el vehículo de suministros directamente sino más bien saquearlo No quieren destruir los suministros del vehículo Esta es mi oportunidad Kyle permaneció inusualmente tranquilo mientras demostraba perfectamente su experiencia con más de 100 habilidades prácticas y tarjetas de habilidad Con su mano derecha sosteniendo el arma, Kyle extendió su mano izquierda en el aire y una tarjeta de objeto verde rápidamente se materializó entre sus dos dedos A diferencia de las cartas de habilidad que solo se manifestaban dentro de sus propias habilidades, las cartas de objeto eran originalmente objetos físicos transformados en cartas Por lo tanto, las tarjetas de artículos podrían materializarse o desmaterializarse o incluso devolverse a su estado original para su uso Cuidado, vamos a echar un vistazo No bajes la guardia Dos soldados enemigos se acercaron cautelosamente al vehículo mientras conversaban tranquilamente en alemán Corrieron hacia el vehículo militar cuyo compartimento trasero cubría una lona verde Justo cuando estaban a punto de usar sus bayonetas para abrir la lona, un objeto metálico oscuro fue arrojado desde el interior Mierda, una granada Bajar Las palabras acababan de salir de sus bocas cuando los dos soldados alemanes en el frente fueron instantáneamente destrozados por la granada Metralla y carne salpicaron en la oscuridad, y una figura rápidamente salió corriendo de la parte trasera del vehículo Tenemos enemigos Los tres soldados alemanes restantes, que estaban de guardia no muy lejos, gritaron y apretaron con fuerza los gatillos, desatando una ráfaga de balas hacia la parte trasera del vehículo Sin embargo, todos sus disparos fallaron, impactando en el suelo y en los de sus compañeros caídos Cuerpos Esa cifra fue demasiado rápida Aprovechando la oscuridad y la distracción causada por la granada altamente explosiva, la figura de Kyle permaneció imposible de rastrear Cuando se dieron cuenta y trataron de localizarlo, Kyle ya había lanzado un feroz contraataque Estallido Un fuerte disparo resonó en la oscuridad, y el soldado alemán que iba en cabeza recibió un disparo directamente en la frente, su cabeza explotó en una mezcla de rojo y blanco mientras la sangre y la materia cerebral salían disparadas hacia atrás Los dos soldados restantes, todavía aterrorizados e incapaces de determinar la dirección del tiroteo, fueron recibidos por dos disparos más Ni más ni menos, exactamente tres disparos El sonido de los disparos fue como el veredicto de muerte, y los soldados alemanes restantes rápidamente se unieron a sus camaradas caídos en el suelo Nada mal Kyle salió de detrás de un árbol, envuelto en la noche Examinó los cuerpos de los soldados caídos que yacían en un charco de sangre Cuando acababa de salir corriendo del compartimento trasero del vehículo, también miró a su alrededor para confirmar la posición del enemigo Después de evadir la primera ráfaga intensa de balas, procedió a disparar con precisión a sus objetivos En su primera batalla real, había matado perfectamente a cinco enemigos sin resultar herido Podría llamarse una victoria perfecta Esta es la primera vez que mató a alguien Kyle miró el cadáver cercano de un soldado alemán, cuyos ojos todavía estaban muy abiertos, claramente incapaz de aceptar su destino No había alegría ni tristeza en su rostro Era tan frío e indiferente como el dios de la muerte Kyle había esperado que experimentar su primer asesinato, combinado con la escena extremadamente sangrienta que tenía ante él, al menos le provocaría náuseas Pero en realidad, no sentía nada en su corazón Una resolución inquebrantable le recordó que si no los hubiera matado, ahora estaría tirado en el suelo como un cadáver sin vida en lugar de ellos No es por el bien de una justicia al estilo estadounidense de proteger el hogar y el país Solo lo hago por mí Y para sobrevivir en este mundo y establecer una base estable, lograré mis propios logros Kyle habló fríamente a los cuerpos en el suelo Encontrarme solo puede significar que habéis tenido terrible suerte Fin del vídeo Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado No se olviden de darle like y suscribirse Nos vemos en el próximo vídeo Chao No se olviden de darle like y suscribirse al canal